Hola a todos, un saludo y bienvenido una vez más al canal. Aquí estoy de vuelta en otro videito más de lo que es natación como tal. Ya había empezado a practicar a mi muchacho para que aprenda lo que es el arte de la natación, de la pesca submarina. No me interesa mucho de que se haga pescado submarino, como que aprenda muy bien a nadar y que sepa todo lo que tiene que saber para cuando esté en el agua. En estas primeras clases que le estoy dando, no estoy corrigiendo ninguna postura. Como pueden ver en el video, él no está haciendo una técnica muy correcta, simplemente está nadando. Y lo que estoy haciendo es como a modo juego, para que él se sienta cómodo y vaya cogiendo confianza con el agua. Y vaya soltando lo que es el estrés de estar bajo el agua y de aguantar la respiración como tal, que es lo más importante. En las primeras bajadas que hizo en el día de hoy, apenas he llegado al fondo. Después, cuando empezó a coger confianza, que empezó, como digo yo, a calentar un poco lo que es la janea. Lo que hice fue que lo puse a recoger piedritas del fondo y que tocara el fondo y que agarrara cosas de ahí abajo. Y poco a poco lo voy a ir corrigiendo en lo que es el golpe de riñón, en el aleteo para que aletee más suave. Y que vaya cogiendo lo que es paciencia, por ahora, por este momento, lo que estoy haciendo es poniéndolo a nadar. O sea, estamos jugando en el agua como cualquiera que va al río a jugar. Este río en el que yo vengo suele tener mucha corriente, es un poco difícil de practicar. Pero yo escojo esto, yo puedo ir a una piscina y hacer la práctica en una piscina. Pero prefiero hacerla en aguas abiertas para que él vaya cogiendo confianza con los elementos de la naturaleza. Ya que en una piscina es muy frío todo. Aquí en este río hay animales, hay un poco de corriente, porque este río es un poco corriente. Y yo estoy siempre cerca de él a unos metros, no me le separo mucho. En caso de que él necesitará ayuda, yo sé que él no va a tener la habilidad todavía de zafarse el cinto. Aparte que el cinto está fuera de lugar, pero bueno, yo estoy a unos metros. Cualquier circunstancia que yo vea, yo vea algo que él está haciendo las cosas erráticas, yo rápidamente lo socorro y yo ando con una huella de seguridad y tengo todas las normas para que esto salga bien. El objetivo aquí es, como les decía al principio, crear un sistema de juego para que él vaya perdiendo lo que es el miedo y vaya agarrando confianza. Todo el que hace natación y pesca submarina empezó en este punto y lo primero que uno tiene que hacer es ir ganando confianza a la hora de nadar. Ya después entonces empiezo a corregirle todo lo que es el aleteo para que lo haga más suave y más efectivo. He estado intentando conseguirle aletas que sean más, como se llama, que sean un poquito más grandes, pero para el pie de él no he conseguido ninguna, igual que el traje. La primera vez que lo traje, lo traje con un neopreno que era un poquito delgado, que yo se lo compré cuando él era chiquito porque él sí ha estado nadando siempre desde que tiene tres añitos y ahí yo lo saqué a nadar. Intenté hacer lo que él sincronizar una bajada conmigo para ver si cogía un poco más de confianza, pero él no se siente, no coordina bien los movimientos y yo lo que hice fue bajar con él para ir dándole confianza para que él vaya adquiriendo un poco de habilidades en el agua. No estoy, como les dije al principio, no estoy tratando de que él se haga un pescado submarino, todo eso va a depender de lo que él quiera hacer, pero bueno, la evolución que va teniendo va bastante bien. En esta salida no le di escopeta ni nada porque lo veo muy ansioso en el agua todavía le falta quitar como se llama lo que es esos movimientos bruscos. Tiene que aprender a hacer el golpe de riñón, tiene que aprender a aletear un poco más suave ya que si se fija en el río no hay casi vida y no es que no haya vida, si hay vida los peces están ahí, solo que como él está nadando, haciendo mucho ruido en el agua, los peces se esconden, se van desde tu ubicación porque no tiene el sigilo todavía. De hecho eso cuesta tiempo ya que yo cuando comencé en la pesca submarina me pasaba igual. Yo salía a pescar y yo le cuento a la gente que yo iba a los ríos, iba al mar inclusive y veía muy poca vida. Yo decía, coño, el mar no tiene tanta vida, no hay tantos peces en el agua, pero una vez que tú vas practicando y vas practicando y vas yendo, vas cogiendo, como digo yo, lo que es el sigilo en el agua y empiezas a ver como todos los peces, todo empieza a aparecer una cosa tras otra. Estos son videos que yo los pongo, aquí les estoy haciendo unas bajaditas que hago yo para que vayan viendo todo el río. Ahí yo lo dejé en la boya y yo me puse a nadar, suavecito, él se tiró y bajó también junto conmigo. Eso es algo bueno porque ya va agarrando más confianza cada vez. Y nada, estaba practicando, es como les digo, después voy a ver si le mejoro y le pongo un cintico que le quede a su talla. Tengo que ir a la tienda de buceo que no he podido llegar, que está en el norte de la ciudad, a ver si le compro un cinto y con esos plomos para que él vaya adaptándose al cinto y vaya adaptándose al peso, ya que si no le pongo los plomos le va a costar mucho trabajo bajar, ya que el traje de neopreno no le va a permitir que baje. Por eso es que le pongo ese cinto así con esos plomos. Está un poco rudimentaria la fórmula, pero bueno, normal. Yo les cuento que yo aprendí a nadar a la vieja usanza. Cuando yo aprendí a nadar, yo fui al borde del río, yo nunca en mi vida había nadado y me lanzaron al agua. Y de una vez empecé a nadar y tragué dos o tres buches de agua. La cosa se puso un poco complicada, pero de una vez logré salir nadando y así es como se enseñaba antes. En mis tiempos, como yo le digo a la gente, no se creaba trauma, en mis tiempos no se creaba ningún tipo de nada. Usted iba al agua y usted salía del agua, se refrescaba, volvía a coger aliento y seguía nadando y seguía jugando. Y yo te digo, aprendí a nadar de esa forma. Me tiré en un río donde no daba a pie y salí nadando. O salía nadando o tragaba agua como un caballo porque las amistades mías que estaban cerca y unos primos que andaban conmigo ese día estaban bastante lejos como para yo pedir auxilio. Así que tuve que patalear y sacar la cabeza lo más que pudiera fuera hasta que logré salir nadando. Es lo que les decía, yo lo puedo llevar a una piscina. Tengo piscinas de sobra a mi alrededor, pero en una piscina se va al privar de todos los elementos, de todas las cosas que encuentran en aguas abiertas. Ya él ha nadado en el océano, o sea, ha hecho snorkel. Yo nunca lo he hecho a lo opuesto a que haga bajadas. Aquí en el río sí, porque en el río es un poco simple y él no necesita estar haciendo tantas descompensaciones. No tiene que compensar los oídos, no tiene que compensar la máscara, ya que el río es bajito, el río no es muy hondo. Y ya él va cogiendo confianza poco a poco. A medida que vaya subiendo de nivel, como se dice, yo le voy a ir corrigiendo eso mismo, que no hace golpe de riñón, saca la cabeza y baja de una manera errática que pierde mucha energía. Pero bueno, ya por lo menos está bajando y ya puede ir hasta el fondo y recoger piedritas y cositas. La próxima vez que venga lo voy a hacer otro tipo de huevo y voy a traer unos carritos, unas cositas de esas que se hundan en el agua y lo voy a poner para que él vaya y los busque y los traiga a la superficie. Entonces ahí él va cogiendo mecanismos para que él vaya creando habilidades y pueda ser capaz de conseguir cosas en el fondo del río. Que es el objetivo. O sea, yo no lo estoy haciendo como si fuese una clase oficial. De hecho, yo les digo a todos que yo esto de la pesca submarina y de la arnea lo aprendí solo. Yo fui buscando mucha información, me leí muchos libros, busqué información de pescadores submarinos, de arneístas. Fui viendo todo, me leí todos los libros. Lo mismo lo hice con lo que es el equipo de buceo. Cuando yo tengo todo un equipo de buceo y me dice no me certifique porque hoy día necesitas un certificado para que alguien avale como que tú puedes bucear. Yo tengo todo el conocimiento que necesito un buzo. Sé todo lo que son las paradas de seguridad, sé las profundidades, las combinaciones de aire. Las señales es en lo que más mal estoy en hacer las señas bajo el agua, ya que como nunca he andado con nadie, no he practicado, por si me sé las básicas, por lo menos, como para cuando alguien te pide aire, quiere subir, quiere bajar, hay algún peligro, una amenaza. Es lo que les estoy diciendo. Hoy día para tú tienes que haber alguien que avale como que tú eres un arneísta. Yo me he ido preparando autodidactamente solo. He ido buscando aumentar mi tiempo bajo el agua, mi resistencia. Y he ido buscando mucha información, ya que esto fue un mundo nuevo. En el momento que yo lo descubrí, descubrí como que había muchas cosas que tenía que tener en cuenta, como son los placados, cómo llegas a un placado, cómo tú haces una respiración de seguridad cuando sales del agua después de una arnea larga. O sea, yo busqué todas las herramientas, entonces para mantenerme a salvo, como digo yo, lo que yo he hecho y es lo que les recomiendo a todo el mundo es no esforzarme. Yo no hago ningún esfuerzo cuando estoy bajo el agua. Yo, por ejemplo, voy a las torres allá en el océano y hago una pesca al aire. Yo bajo y estoy poco tiempo bajo el agua. No hago unas bajadas de mucha profundidad. Me mantengo para mantener lo que es la seguridad en el agua. No tener que arriesgarme demasiado, que me dé un placado, ya que estoy solo. Al no haber nadie que te pueda auxiliar, puedes perder la vida muy fácilmente, ya que no hay nadie en el agua. Yo voy con mis señores, ya están en el jet ski. Y para cuando ella se entere que a uno le dio un placado o que pasó cualquier cosa en el agua, es tarde para uno. Por eso uno tiene que, cuando anda solo, lo primero es, una de las reglas principales de la apnea y de la pesca submarina, es no hacerla solo. Pero en este país cuesta mucho trabajo conseguir un compañero que vaya contigo, porque a veces tú tienes tiempo, tu compañero no tiene tiempo. Y entonces cuesta mucho trabajo conseguir alguien que vaya contigo. Si quedas esperando a que alguien vaya contigo, simplemente tienes que dejar esto, no tienes que retirarte porque casi nunca vas a conseguir alguien que tenga tu misma disposición y tu mismo tiempo para ir al agua. Y bueno, nada, ahora sí no los voy a aburrir más, con esto me voy a despedir de ustedes. Si les gusta el video, suscríbanse, regálenme un like, compártelo para que más personas lo vean. Y nos vemos en un próximo video. Si tienen algún comentario o algo que quieran decirme, me lo ponen en los comentarios, que yo veo todos los comentarios y los respondo todos, ya que de eso se trata este canal. De compartir todas las experiencias y de hacer todas las cosas que sean más fáciles. Yo he adquirido mucha información desde el mismo YouTube, viendo mis canales y videos de otras personas. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Así que hasta la próxima.